Foxport, de donde sale el... Está como en la radio, Foxport Radio Estaba Jovenel Olmo hablando Y él saludaba a Raúl El perro verde El Juan dijo que cuando tuvieron toda la católica ¿Por qué no se hablaba? ¿Por qué tenían tanto atado entre Jovenel Olmo con Valé? Porque eran los dos caudillos Los dos que querían ser capitan, los dos pelear Los dos eran tantos atados El Juan decía que había un pelear todo el día Tenían 600 discusiones así en la calle Por teléfono, en la cancha El maestro gurú Y decía Bonco Y como ustedes conocieron como era Bon Valé Porque no se callaban a todas las partes Y ahí alguien le va a responder ¿Te agradece? Eduardo Guillermo Eduardo Guillermo El duro Aguante duro Eduardo Guillermo Bon Valé ¡Gracias por ver el video! 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 Ya, mejor. Ahí no es más sincronía, pero suena como que yo le digo, pero van a ser todos. Pero mejor. Y en la tercera es el E-Man mejor. Llego la otra. Julián. Es que en el ensayo le hemos ido bien. ¿Y Julián? O sea, y Header and Header. Tengo que sufriré la guitarra. ¿Ves? Pito y yo sufriré la guitarra. ¿Yo que vengo en Toots? ¿No? Sí. ¿Ya? Está cortado. Es que no me acuerdan qué afinación va. No, esta es la misma. Me quedo entremedio. ¿Estamos? ¿Qué? ¿Y por qué no la tengo? ¡Ah! 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 Más entretenida ¿La dura? ¿Ya le pongo esa final? Oye, dentro de la afinación que abarca Black Sabbath y todo lo que es, que es esta Esta tiene que quedar como al medio, para matizarla ¿Para matazarla?